Rexona Clinical te da extra protección. Para demostrarlo, tenemos dos globos iguales. Haremos un agujero del mismo tamaño a cada globo. Aplicamos un desodorante común en aerosol en un globo y el nuevo Rexona Clinical en aerosol en el otro. Rexona Clinical te da máxima protección, manteniéndote seco y libre del mal olor, incluso en condiciones de alta temperatura. Rexona Clinical, tres veces más protección, ahora en aerosol y rolón, porque si se trata de Clinical, tiene que ser Rexona. Rexona, no te abandones.